Chirris Allí estaba Tomás Bueno, los estaba acompañando También su patrón Raúl, sus pases se estaba echando Oiga, camarada Antonio, usted no se ande agüentando Nos echamos una niña para seguir aguantando Arriba el coco, Beto y Ismael Chirris fue ladrillero, nadie lo puede negar Aunque vive en las parranas, le da todo a sus papás Él es nacido del coco, pero les quiere aclarar ¿Qué se siente de Tandú donde los gallos se dan? Todos le dicen el Chirris, yo no sé por qué será Su nombre Irineo Medina, es su nombre original